Iván Duque viaja a Europa para reunirse con el Papa y con autoridades en Bruselas El presidente colombiano, Iván Duque, viajó a Roma para una visita de tres días a Europa que comenzará este lunes y que incluye una audiencia con el Papa Francisco así como entrevistas con autoridades europeas y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La agenda de Duque comenzará en Ciudad del Vaticano con una visita a la Basílica de San Pedro, continuará con una audiencia con el Sumo Pontífice y seguirá con un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, informó su despacho. En la tarde del lunes, Duque irá al Palacio del Quirinal, en Roma, donde se entrevistará con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y luego se trasladará al Palacio Chigi para una reunión con el primer ministro de ese país, Guisepe Conte, y se verá. Además con empresarios, lea también, condenan en Colombia a Proxeneta que vendía mujeres a mafia japonesa y acuza. La agenda del mandatario en la capital italiana concluirá en la mañana del martes con un encuentro con la presidenta del Senado de ese país, María Elisabetta Alberti. Ese día, viajará a Bruselas donde se reunirá con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg. Duque también se reunirá en la misma ciudad con el presidente de la organización International Crisis Group, ICG, Robert May Lee. El miércoles 24, el presidente colombiano tendrá un desayuno de trabajo con empresarios e inversores internacionales y luego se reunirá con el primer ministro belga, Carles Michel. Luego tendrá encuentros con los presidentes del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, y del Consejo Europeo, Donald Tusk, así como con la alta representante de la Unión Europea, UE, para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. La visita de Duque a Bruselas concluirá con una reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tras lo cual regresará a Colombia. Punto. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.